Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Ay, Dios mío, todos mis zapatos. ¿Ya más, qué agua? Todos mis zapatos están saliendo. Todos mis zapatos. ¿Me pasan otro poco de agua, Carmen? Tírenme ahí, ¿por qué? ¿Dónde? Ahí arriba me está saliendo. Porque de ahí donde no quiere apagar. Miren la cama cómo queda. Voy a ver cómo quedó esta cama. Miren este cómo quedó. Ya lo sé, quemó toda la... ¿Qué? Todo lo de mis zapatos se quemó. Ay, Dios mío. Un accidente que pasó porque en este día pues no teníamos luz. No teníamos luz, entonces sentimos candela. Y de una... De un descuidado se encendió todo. Miren cómo estamos pasando ahorita aquí. No les había mostrado en toda mi casa. Toda la casa por dentro. Ahorita se están dando cuenta. Miren nuestro baño. No les había mostrado en la cama. No les había mostrado en todos los baños. No les había mostrado en todos los baños. Encantados. Aquí está el camino. Aquí está el camino. Son de la bíblia. Bien. ¿Qué? La bíblia. Yo ando buscando mi cartera porque ahí tenía su vida Eso es lo que tenía que entregar Aquí abajo está el juego ¿Y lo levantamos y lo trañamos acá? Pues eso es lo que es ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿A que se jale ahí donde está más? ¿Qué es lo que está? Pase, no tenga pez Saquemos eso Miren, hay pasas de tropía Hay que en acá todo mejor ¿Para dónde lo vamos a pasar? Para allá afuera hay que sacar ¿Para ella? ¿Qué es ese tipo? ¡No! ¿Ya no tienen agua y adentro? Bien, denme el bote Sí, mira Ahí está, está ahí Que está llorando también ¡Gracias! 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 Bien. No acabo en Ahí creo que dijeron la pelotana, ¿no? Esperate, mafía, la te agarras Ahí estaban todos nuestros zapatos, todo un pequeño mal. ¿Y Kevin? Vaya que dejé este teléfono en mi gaveta, hubiera metido el mío también. El mío sí se fue de una vez. Miren cómo está de mi mano, me arde. Cuidado ahí con los chayes, te viera puesto kite. Aquí todavía hay unas cosas que me quedaron, pero no puedo abrir. Aquí quedan todos mis chayes, todavía que me regalaron. Miren cómo quedó mi ropa. Aquí creo que no hay fuego. Gracias. 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 Gracias.